¡Batallar! Estos son días de dolor, tragedia, pero también de esperanzas. Debemos tener fe en el futuro, fe en que después de estos nubarrones saldrá el sol y que la lluvia nos dejará la buena cosecha que ayudará a nuestro pueblo a salir de la miseria y el atraso. Este jueves 20 de octubre cumpliré el decimoquinto aniversario de mi primer triunfo presidencial en las elecciones de 1996, una fecha importante que debemos recordar porque este próximo 6 de noviembre repetiremos el triunfo. Tengan fe que volveremos a triunfar porque somos el único partido que puede hacerlo. En 1996 la consigna de mi campaña electoral fue por un cambio sin violencia, porque prometimos transformar el país como habíamos hecho con Managua de 1990 hasta 1995. La canción de mi campaña fue Yo tengo fe de Palito Ortega porque resumía el mensaje de que todo cambiaría para bien. Y hoy de nuevo la consigna es tan válida como hace 15 años. Volveremos a transformar a Nicaragua en un país de trabajo, de empuje, de renovación, moderno, sin violencia, sin disparar un tiro, sin manipulaciones ni chantajes. Lo hicimos hace 15 años, hicimos de Nicaragua el granero de Centroamérica y una nación que creció a tasas anuales promedio del 5% y más. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a trabajar sin cansancio para generar empleo. En mi primera administración creamos más de medio millón de empleos fijos, productivos, que llevaron estabilidad y confianza en que podíamos salir del pozo oscuro en que nos dejó el sandinismo en los años 80. Los voceros del sandinismo repiten hoy como loras que los 15 años de gobierno neoliberales atrasaron al país y es todo lo contrario. Cuando la democracia venció en 1990 con el voto de los liberales, descubrimos el saqueo del sandinismo a Nicaragua. Las arcas del Banco Central estaban en cero, la economía tenía un atraso de 20 años, la inflación era del 38.000%, un récord mundial, la deuda externa era de 16.000 millones de dólares. Y a partir de 1990, como alcalde de Managua, transformamos la capital y ayudamos a crear las bases para la recuperación económica y como presidente de la república, desarrollamos al país hasta colocarlo en la línea de despegue. Por eso hoy necesitamos tu voto, para volver a esa senda abandonada, tenemos que volver a ser un gobierno trabajador que se dedique a crear empleos para todos, a crear riquezas que beneficie por parejo, con equidad, a un país cuyo gobierno no olvide que cada ciudadano es igual a otro, que cada persona tiene los mismos derechos que los demás, que la ley debe imperar para todos, que no hay ciudadanos de primera y de segunda. Necesitamos un gobierno con experiencia, que no le tema a los retos, que sea capaz de hacer lo que promete, que no discrimine a unos de otros por su militancia partidaria. Necesitamos al Partido Liberal Constitucionalista, PLC, para volver a la senda del progreso y el desarrollo para todos. Un gobierno liberal que creará trabajo para todos, sin diferencia alguna. Un gobierno liberal que sea para todos, cuyos colores sean el azul y blanco de la patria. Amigas, amigos nicaragüenses, en los últimos días hemos escuchado noticias sobre los problemas que enfrentan otros partidos de la oposición que hoy cosechan las consecuencias de sus errores, de sus arrogantes posiciones y de sus torpezas. Lamentamos lo que le pasa a esos partidos, pero no podemos compartir su tragedia porque tenemos la responsabilidad de triunfar y en estas elecciones por el bien y en estas elecciones por el bien y futuro de nuestra nación. Por eso lo llamamos hoy a cerrar filas con el PLC, a votar con el PLC, porque es el único partido que puede darle utilidad a tu voto. Somos el único partido que puede aprovechar tu voto, el único que no lo desaprovechará por las equivocaciones de sus líderes. Somos el partido de la unidad. Pese a que fue rechazada por otros, saboteada por quienes hoy quieren imponer la violencia, lo que está a la vista, no necesita de anteojos, el único partido unido, sólido, con aliados serios y firmes, es el PLC. El único partido que no tiene conflictos internos, discusiones por cuotas de poder, es el PLC. Somos el único partido que puede ganar la presidencia y que anda buscando segundos y terceros lugares. El PLC es el partido que ha ganado más elecciones presidenciales en la historia y por eso vamos a triunfar el próximo 6 de noviembre. Nicaragüenses, necesitamos tu voto para ganar con claridad y contundencia, para no darle al sandinismo la oportunidad de hacer un nuevo fraude. Necesitamos tu voto para volver a tener un gobierno que dé libertades y progreso de una sola vez. Amigas y amigos, en estos días hay algunos temas en el debate público que tienden a causar confusión. Uno de ellos es el tema del aborto y por eso los liberales queremos ser claros. Somos somos pro vida, defendemos la vida desde su concepción porque creemos que solo Dios puede dar y quitar la vida y nadie puede estar encima de Dios. También queremos ser claros en otros asuntos importantes. Los liberales abogamos por las soluciones pacíficas. No queremos ni apoyamos la violencia. Rechazamos el terrorismo y el crimen. Nuestro pueblo quiere vivir en un país de paz y sin odios. Los liberales no apoyamos ni apoyaremos opciones violentas porque no son soluciones que le convienen al país. No apoyamos ni alentamos la violencia porque somos gente de trabajo, de fe, que cree en la vida, el futuro y la capacidad de cada mujer y hombre del país para construir una nueva sociedad de paz y progreso. Amigas y amigos, no hay que entregar el voto a partidos que viven hoy bajo la incertidumbre. Que no saben si mañana existirán o que sus candidatos podrían no estar. El PLC, repito, es el único partido que está sólido, unido y no tiene conflictos internos. El único que estará presente en todas y cada una de las juntas receptoras de votos el próximo 6 de noviembre. No debemos ni podemos equivocarnos una vez más. El triunfo es del PLC, de los demócratas, de los nicaragüenses que quieren un futuro para su país. Por eso siempre me han oído a mí decirles que unidos y organizados el triunfo está garantizado. Buenos días y que Dios nos bendiga a todos. La última encuesta dice Arnoldo sube, Daniel se mantiene, Fabio baja. Decían que Alan García no podía volver a ganar y ganó. Decían que Oscar Arias no podía volver a ganar y ganó. ¡Arnoldo gana! Vota PLC, Arnoldo, vamos a ganar. Un liberal de presidente, casi a uno vamos a ganar. Vota PLC. Castilla uno, vota liberal, vamos a ganar, somos liberales. Vota PLC, Arnoldo, vota PLC. La última encuesta dice Arnoldo sube, Daniel se mantiene, Fabio baja. Vota PLC. Doctor Arnoldo Alemán se reúne con Dante Caputo. El doctor Arnoldo Alemán, candidato presidencial de la alianza PLC, se reunió en su casa de habitación en la hacienda en Chile con el secretario adjunto para asuntos políticos de la Organización de Estados Americanos, OEA, Dante Caputo. Durante el encuentro fueron abordados los temas de la elección nacional, el padrón electoral, el acompañamiento y sobre todo se hizo saber al embajador Caputo la posición oficial del PLC sobre las irregularidades que acompañan al proceso electoral nicaragüense. El canciller Caputo viene como observador delegado de la OEA y que va a estar en nuestro país. Nosotros le manifestamos la preocupación de que con corto tiempo lo tengan aquí presente a diferencia de lo que había sido en épocas anteriores que son cinco o seis meses antes. Pero las dificultades económicas que están ahorita atravesando la Organización de los Estados Americanos impiden muchas veces tener esa presencia como la que hubieran querido tener. A mí de que la invitación llegó más tarde que la correspondiente, pero que sí traen el objetivo de ver que la democracia en este país se mantenga. Hemos sostenido nuestra posición de que las nulidades nunca van a tener efectos positivos y que se necesita una refundación de lo que es una nueva Nicaragua para nosotros. Yo creo que lleva muy clara la posición del PLC, la institucionalidad que tiene este partido, que representamos monolíticamente al verdadero liberalismo y que estamos dispuestos a que Nicaragua no retroceda y que no vuelva a rugir la voz del cañón y teñirse con sangre de hermano el glorioso pendónico. Los representantes de la OEA esperan que las elecciones se lleven a cabo de manera pacífica, sin brotes de violencia. Lo que nos preocupa fundamentalmente es que un proceso electoral se desarrolle por lo pronto normalmente, de manera transparente, pero cuidado que el proceso electoral no es solamente el domingo que se vota. El proceso electoral es más complejo. Hace falta que no haya incertidumbres, que no haya cosas que queden en suspenso, cosas que no se sabe cómo se van a resolver. Es importante que las condiciones previas a la elección, registros, cédulas, padrones, estén bien hechos, que la transmisión de datos sea la apropiada, que, por ejemplo, las actas sean bien transmitidas y dadas a los fiscales o a los personeros de la manera más apropiada, en fin.